¿Qué pasa compitruenos? En el día de hoy vamos a reaccionar a diseños de la posible evolución de Diplin y de Entei Paradox. Ya sabéis que internet está siempre petao de diseños hechos por fans y vamos a ver cuál es el que más nos convence según todas las filtraciones que ya sabemos. Y bueno, espero que tú me dejes tu favorito en los comentarios. Así que sin más, vamos a darle caña. Pues empezamos con nuestro amigo Pen Paladin que ya lo hemos visto varias veces por el canal. Y de hecho creo que este diseño que nos trae ya os lo puse en un vídeo. Pero bueno, es que me parece un diseño espectacular que respeta bastante las filtraciones y que creo que podría acercarse mucho a lo que nos traerá finalmente Game Freak. Como veis, con las siete cabezas que se supone, ojo, siempre entre comillas que va a tener esta evolución. Con una manzana prácticamente envenenada, que la verdad es que parece tipo veneno, más que tipo bicho, que es lo que se estaba especulando, el bicho dragón. Pero me encanta, me encanta este diseño, cada cara con un aspecto diferente, creo que es simplemente brutal, la verdad. Seguimos con nuestro amigo Paldean Mixel que nos trae un diseño bastante peculiar, en este caso solo con cinco cabezas y que creo que es brutal. Muy estilo Game Freak para mi gusto porque igual que Appleton y que Flappel cogen partes de la manzana que se convierten en su cuerpo. En este caso los ojos serían como gajos de manzana que me parece un detalle increíble. Se lleva además en la cara una especie de cascarón de la manzana. No sé chicos, a mí este diseño me parece brutal y creo que está en el top también de los que vamos a ver hoy porque respeta mucho lo que es el estilo de Game Freak. Y además, pues bueno, no tiene siete cabezas que tampoco tiene por qué ser así. Al final es una filtración que podría ser falsa, una interpretación falsa y creo que es un diseño brutal, sinceramente. 10 de 10. ¡Ojito! Nuestro amigo Cardenel que ya le hemos visto también varias veces por el canal nos ha hecho un diseño espectacular que podríamos decir que se parece mucho al primero, pero en este caso todas las cabezas son iguales, ¿vale? O sea, esto sería como coger a Diplin y multiplicarlo por 15 y ya está. O sea, simplemente por siete en este caso, ¿no? Las siete cabezas respeta la filtración y lo que me flipa de esto es que parece el Pokémon de verdad, chicos. O sea, parece que está diseñado para estar ya en el juego. Es que es espectacular. Eso sí, no me recuerda mucho a un Pokémon de tipo bicho. Me sigue pareciendo demasiado planta. Pero bueno, al fin y al cabo lo del bicho también es otra especulación. Podría seguir siendo planta dragón y punto. Así que, Cardenel. Buen diseño, la verdad que sí. Bueno, espérate que nuestro amigo japonés o chino, no lo sé exactamente, nos ha hecho 15 diseños. O sea, el tío es que tenía ganas de diseñar y ha hecho un montón. La verdad es que están guapísimos. De hecho, parecen casi incluso evoluciones de Diplin y de Appleton un poco también, ¿no? O Mix, como si los hubiera incluso juntado. Aquí tenemos un Appleton con un Flappel. Increíble, la verdad. A ver, el que más se parece a la evolución de Flappel yo diría que son este, ¿no? Este es el más posible, ¿no? Porque tiene 3, 5, 6 cabezas. Bueno, se ha quedado a una. A lo mejor está escondida o está dentro de la manzana como aquella filtración que vimos. Y esta de aquí que me parece espectacular también, ¿eh? No tiene por qué tener 7 cabezas. Una manzana con doble dragón. Los dos gusanos que dice la Pokédex que hay. Pues uno se ha hecho como mucho más grande y el otro está como delante observando. Brutal. O sea, este diseño es espectacular. Esto parece más una evolución de Flappel y esta de Appleton. Así que tampoco las vamos a analizar en profundidad. Continuamos, chicos. En este caso con diseños un poquito menos parecidos al estilo de Game Freak, ¿vale? Vais a ver que este está pues hecho un poquito en otro estilo de dibujo. Y lo llama Hydraplin, que me parece un nombre brutal y que podría ser perfectamente porque al fin y al cabo si tiene tantas cabezas, una Hydra tiene muchas cabezas y encaja perfectamente con el nombre. Así que God. Pero este diseño obviamente es muy poco Game Freak. Demasiado recargado. Como que no convence mucho del todo. Eso sí, me encantan los detalles de ser más tipo dragón, ¿no? Que se vean ahí esos típicos pinchos. El color más verde oscuro como si fuera pues tipo bicho, ¿no? Que el planta es siempre verde más claro. Pues un poquito verde oscuro. Brutal, ¿eh? Aunque parece veneno. Sinceramente aquí el chico pregunta, ¿podría ser veneno dragón, bicho dragón? Bueno, no sabemos cómo. Obviamente todo esto es especulación. Así que, nada. Ni tan mal. La verdad es que está guapo el diseño, pero muy poco Game Freak. Nos lo podríamos imaginar, pero bueno. Ahí está. Y el último, chicos. Pues tampoco es muy estilo Game Freak. Pero, si fuera un poquito más de ese estilo, yo no le daría asco. Su ojito que parece que está como levitando. Parece que la manzana ya se ha destruido y salen todas las cabezas por arriba. Una cola solo por abajo. Creo que esto podría acercarse en la idea, en el concepto, a la futura evolución de Diplin, ¿vale? Obviamente, este chico ya da por hecho, bicho dragón. En este caso lo parece. Así que, bueno, en eso sí que te doy un 10, chaval. Y tenemos la última. Chicos, la he visto por Twitter y digo, la tengo que traer al vídeo, por favor. Es buenísima. Me encanta la gente que dice, yo voy a hacer una evolución de Diplin. Dibujo como un culo, pero la voy a traer. Espectacular, de verdad. O sea, esta gente se merece, vamos, salir en el vídeo. Me cago en San Pito Pato. Y ahora sí, vamos con Entei y con Terrakion. Bueno, el de Terrakion es como que ya está muy visto porque todo el mundo siempre ha hablado de él. Pero aquí tendríamos una posible evolución, pues perdón, posible forma Paradox de Entei hecha por un artista que es brutal, ¿vale? Os lo voy a centrar un poquito. Ahí lo tenéis. Fijaos en este pedazo de diseño de Entei Paradox. Totalmente una especie de Triceratops. A ver, obviamente, tampoco es estilo Game Freak, pero lo podríamos adaptar. Y yo creo que pueden ir por aquí los tiros. Sinceramente, si el diseño va por aquí, creo que va a ser uno de los Paradox favoritos de mucha gente. Porque Entei ya de por sí es precioso. Esta forma Paradox va a ser brutal. Es que, pero brutal. O sea, va a ser espectacular, chicos. Y ojo, nuestro amigo Weridomon nos trae cuatro diseñacos de los cuales son cada cual mejor. Este de aquí supongo que es el que más se parece al que hemos visto antes, rollo Triceratops, esa idea. Este de aquí, madre de mi vida, parecido a un Tiranosaurio Rex. Me parece brutal. O sea, brutal con el pelo así como que hace de cola. Chicos, o sea, este diseño, de verdad, lo banco increíble. Si fuera al final algo parecido a esto, lo más mínimo parecido, ya me parecería increíble. Luego tenemos el típico que tiene la cola de pinchos esta, ¿no? Con los pinchos en la espalda también. Este diseño no lo descarto tampoco. Me parece buen diseño. Las cosas como son. Todos me parecen buenos diseños. Este, a ver, ya es una flipada porque no va a volar. Yo creo que no va a volar. Pero, hombre, si fuera algo así, así con esta aerodinámica, estas alas y esta epicidad, pues, claro, pues no le voy a decir que no. Sinceramente, los cuatro diseños, 10 de 10. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cuál es el que más os ha gustado, cuál es la idea, el concepto, el diseño, qué más os haya molado. Y reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no vieron mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!